Bienvenidos al sorteo número 4285 de Dorado Mañana para hoy jueves 4 de agosto nos acompañan los delegados del grupo empresarial INSEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. De acuerdo que pueden apostar, jugar y ganar en Paga Todo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en nuestra página web. Muy atentos, número ganador, 4, 3, 7, 5, 43, 75. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde, juegue siempre su chance de delegar en Paga Todo, Paga Todo para Todo.